Lo que tú tienes que hacer es salir a recorrer el mundo con tu cámara. De los errores se aprende en fotografía, es una de las cosas donde tú te puedes equivocar. Va a ser siempre para mejor. El lente normal es un lente que todos deberíamos tener. Los fotógrafos profesionales en general tenemos un lente normal, ojalá lo más luminoso posible, y es ideal para hacer retratos. Es muy importante ver los planos porque es primordial saber dónde voy a cortar a una persona en una cuadra. Ahora vamos a hacer la toma cenital. Es perfecto. Uno se mete dentro de la imagen, se mete dentro de la fotografía, y eso es muy entretenido en la fotografía. Te da otra sensación. Muévete, apasionate por la fotografía. Esa es la única forma en que puedes llegar a ser un gran fotógrafo, y espero que así sea. Soy Macarena Churra, y este es mi curso para Top Class.